No, la detención del capo más buscado en el mundo después de don Pablo Escobar. Ahí tenemos la imagen, señor director, gracias. Para decirle que fue detenido el jefe, oye bien, jefe de jefe, jefe de jefe. Es el narcotraficante más poderoso después de don Pablo Escobar. Darío Antonio Uzuga David, alias Otoniel. Uno de los narcotraficantes más buscados en Colombia. Fue capturado en una operación conjunta entre el ejército de la policía, en lo que se puede ser uno de los golpes más importantes en esa estructura criminal. Así lo han confirmado el pasado sábado el presidente Iván Duque, alias Otoniel. No solo estaba en el cartel de los más buscados por narcotráfico y reclutamiento, también por abuso de menores, dijo el mandatario que celebró la denominada operación Osiris. En esta operación participaron las agencias de la DEA, de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Oye, 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 cuáles países se pusieron, trabajaron en conjunto. Gran Bretaña, Estados Unidos y Colombia. Este señor se dice que Pablo Escobar era un chivito alto de fuego delante de este señor. Una vaina que ha remineado la mata, no solamente a la estructura en Colombia, sino a nivel internacional. Recordemos que los tentáculos del narcotráfico están ramificados prácticamente a nivel planetario, principalmente en Centroamérica, Norte, Suramérica, Europa, Gran Bretaña. Y miren ustedes ahí las imágenes, esto fue el sábado pasado. Y Colombia se anota ahí, se enfría con los Estados Unidos, porque en realidad este narcotraficante era una persona muy peligrosa. Mira, y se dice que él era el jefe del Chapo Guzmán. Ya no estamos hablando que el Chapo Guzmán, se decía que después de Pablo Emilio Escobar, una captura, la próxima captura después de la de Pablo, más grande, era la del Chapo Guzmán. Y siempre se ha dicho que él era, o Daniel, era el jefe de Guzmán. Pero recuérdate que, espérate, vamos por partes, recuérdate que Chapo Guzmán es en el cartel de Sinaloa, en México. Sí. Y estos dos son colombianos. Pero recuérdate que él, recuérdate que Otaniel viene del Pacífico del Gord también. Sí, pero es colombiano también. Pero, o sea, ¿quiénes relación? En Colombia, para que entiendan un poquito de esa narco novela y narcoserie que uno ha visto. O vamos a decir socio entonces. No, 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 Paisa, Pérez. Paisa y los colombianos. La droga se produce en masa en Colombia. En México son grandes distribuidores, que son los que la pasan a Estados Unidos, Centroamérica y Europa. ¿Entiendes? Entonces, esa es una forma, o sea, parte de lo que son las estructuras de estos carteles del narcotráfico. Pero, en realidad, en México, uno de los más grandes narcotraficantes, hasta la fecha, es el Chapo Guzmán. O sea, se habla de sumas millonarias que le incautaron y todavía este cartel sigue manejado por su hijo. Que recordemos que fue arrestado, ante la pandemia, en el 2019, me parece. Fue arrestado en Sinaloa, en Mazatlán, donde yo estuve recientemente, nací en el Caribe. Mazatlán pertenece al estado de Sinaloa, en México. Entonces, fue capturado y el presidente, Manuel López Obrador, tuvo que negociar con el cartel y soltarlo. Porque hubo una masacre, o sea, bajo un ejército de las lomas. Esa gente vive en la loma de Sinaloa. Y bajaron y tuvieron que liberarlo. Y el presidente se doblegó y lo entregó. Porque él decía, es mejor tener este loco suelto. Y no la masacre. Y no la masacre. No, que hubo una masacre. Hubo un tiroteo ahí, en Mazatlán, que duró horas. Horas. Todo el ejército del Chapo Guzmán, que ahora lo hace el Chapito. Y tú sabes que luego, después de la captura del hijo, que lo soltaron, entonces agarraron a la esposa de Guzmán. No, a Coronel. A Coronel. A Coronel. A Coronel. Estaba viajando a Estados Unidos. Al principio la desligaron, pero ella siguió con una estructura de narcotráfico. Sí. Y fue agarrada por narcotráfico. ¿Entiendes? Pero ella fue agarrada en Estados Unidos. Sí. Ahí es diferente. Porque si el Chapito lo agarran en Estados Unidos, le cantan bingo. No hay de vuelta atrás. Le cantan bingo. Pero esto yo creo que es una noticia favorable, principalmente para los que tenemos tú, Paola, yo, Videlqui y Luis no tienen, pero nosotros que tenemos hijos adolescentes, gracias a Dios, son muchachos sanos. Pero, señores, miren, en la casa que cae el vicio de la droga con un hijo adolescente o con cualquier persona miembro de la familia, miren, miren. Una desgracia. Es una desgracia constante. Es peor que un cáncer. Peor. Peor que un cáncer. Porque el joven que está ya adaptado a estas sustancias alucinógenas y este cerebrito y estas hormonas combinadas, oye, matan y hacen de todo por el dinero para suplir su vicio. Dios libre un hogar donde llega la maldición de la droga, ¿eh? Así es. Así que yo creo que es una noticia que hay que celebrarla en todos los países donde el narcotráfico, por ejemplo, aquí en República Dominicana, ahí tenemos el caso de Falcón, ¿eh? Miren ustedes las drogas que se quedaba aquí y todavía, miren ustedes en el sector San Martín, en San Francisco de Majorís, que tuvieron que lanzar mi país seguro y jóvenes valiosos como Kobe Bryant, como Kobe Bryant, ¿cómo es? No, no. Kobe Bryant era un... No, no, Kobe. Ay, de baloncesto. Dios mío, Winston, él se llama. Winston Kobe. Winston Kobe. Este jovencito de cortina. Otro atleta de baloncesto. Sí. Y mira cómo fue masacrado, acribillado por vaina del narcotráfico, sin él estar en esa vaina. Pero hablando tú de la operación Falcón, mira las operaciones, como ellos estaban en todo el territorio de nuestra República Dominicana, como ellos operaban, Roberto, como ellos querían lavar su dinero con diferentes establecimientos de gasolina, con agencias de vehículos, o sea, estaban por todos los lados, en la nariz de nosotros, nosotros no lo sabíamos. Por lo menos nosotros, los que estamos aquí no lo sabíamos. Miren, quiero dar un saludo al subdirector de la Policía Nacional. Ah, tu amigo, tu amigo. Perdón, ¿eh? Perdón. Perdón. General Orison Olivense Minaya, caballero. Primo suyo. ¿Eh? Su hermano. Hermano, su hermano. Sí. Vamos a tener una entrevista con él, posiblemente hoy o mañana. De padre. Ya telefónica para que nos hable de las expectativas como subdirector. Recuerden que el subdirector, prácticamente, es el ejecutivo el que le resuelve al director. Y mira, tenemos la... Que el director, perdón, el general Alberto Ten, de los míos personales, mi hermano, que también nos vamos a entrevistar un día de esto para ver los planes que tiene la policía, porque estoy muy contento con estas combinaciones. Ambos generales, los conocemos, pasaron por la plaza de la provincia de Duarte y allí la gente todavía los extraña, porque durante, bajo su comandancia, la provincia de Duarte no tuvo los niveles que tiene hoy en día de delincuencia, narcotráfico, microtráfico y todas esas cosas. O sea que son personas que donde pasan dejaron huellas positivas. Ambos generales, tanto el nuevo director de la Policía General, de la Policía Nacional, el general de brigada, Alberto Ten, y el subdirector, Orison Olivense Minaya. Ambos dos personas de nuestra grata amistad y respeto. ¿Qué está frío? Espérate. ¿Qué va? Entonces ya yo puedo dar una galleta, por ahí tú me sacas. No, depende de quién tú se le dé la galleta. Si se la da un policía, yo te tranco yo. Si se la da un policía. A la policía hay que respetarla. O sea que cualquier ciudadano se le pueda. O sea que yo, pero si me la da a mí, la vamos condecorar. Me la llame a San Francisco. Ajá. Miren, te quiero decir, señores. Miren, miren, a la policía hay que comenzar a respetarla. Yo lo he dicho aquí desde hace mucho. Quien les habla, a mí me manda a parar. Cualquier miembro de la policía de la DGC, yo me paro con respeto. Tenemos que respetar a nuestra policía. Si yo lo hago en Nueva York, si yo lo hago en Europa, si lo hago en Venezuela, que cuando me paro una autoridad, sí, señor. Y porque aquí yo quiero faltarle al respeto a la autoridad. A la policía hay que respetarla. A la autoridad hay que respetarla. No de que, usted sabe quién soy yo. Usted es un civil. Y ellos son la autoridad. Punto. Ah, que en su momento el miembro de la DGC o el miembro de la policía tenga o no tenga razón. Bueno, para eso están los tribunales y para eso están las altas instancias para usted ir y denunciar. Mire, fui maltratado o discriminado por un policía o por una DGC. Pero en el momento, se lo doy del consejo, siempre lo he dicho, evítese la vaina. Respételo. Es verdad que hay policía que se le va la mano, pero mientras se le va la mano, es la autoridad que se le está ayudando la mano. O le pongo este ejemplo. Atención, Luis, Videl y nuestra querida Paola. Le voy a poner un ejemplo. Paola, tú que tienes hijo. Tú tienes hijo. Tu hijo te falta respeto. Tienes que respetarte, ¿verdad? Ahora, tú te equivoques y le dices una cosa que no es. Y tú no tienes la razón. Él por eso tiene derecho a faltarte el respeto. Claro que no. Porque usted es su madre, usted es la autoridad. Claro. Eso es mío la policía. ¿Sabes cómo yo digo en mi casa? Yo soy ley batuta y contigo. Claro. Contigo, mi usted. Claro. Y así hay que respetar. Entonces, si nosotros como adultos, como ciudadanos, que exigimos bastante nosotros como ciudadanos, pero también tenemos deberes. Porque la gente nada más le dice, mi derecho, mi derecho, mi derecho, mi derecho. Y sus deberes. Sus deberes es lo que usted tiene que hacer. Cómo debe comportarse. Entonces, vamos a ver si aceptamos esta vaina. No podemos seguir. Vamos a aprovechar este presidente que está con tanta emoción con la reforma policial, el mismo ministro de Interior de Policía, ahora con un nuevo director y un subdirector, que yo entiendo que es una combinación muy buena. Nos vamos a dar un director y un subdirector de lujo. Eso sí te lo puedo yo asegurar. Sí, pero tenemos que poner. Ahora nosotros... No, lo vamos a dar de lujo porque son gente que nosotros podemos confiar, que trabajan, y nosotros como ciudadanos, entonces tenemos que colaborarle, como tú dices, con el respeto. Porque si un policía, cualquier militar y policía, porque son dos cosas totalmente diferentes, nos mandan a parar. Pues nosotros debemos con el deber cumplir, pararnos y ver qué la autoridad quiere con nosotros. Y si estamos en falta, bueno, pues estamos en falta. Tenemos que cumplir, señores. Cuando a mí, a título personal, cualquier policía me para, yo con mil amores me paro. Yo no tengo ningún inconveniente, porque yo no ando en una ilegalidad. Entonces, ¿por qué tengo yo que no pararme? Y de igual manera, muchas personas se paran y dicen, ¿y por qué usted me para? Yo soy fulano. No, señores, espere que la autoridad le pregunte qué anda buscando. A mí me pasó un caso, Roberto, hace como dos o tres años. Andaban buscando... ¿Qué te pasó? No, andaban buscando un Hyundai N20. Ajá. Eso mucho, Paula. Que, sí, hace más de tres años. Sí, pero ¿qué pasó? Quedaba en la parte alta de San Francisco de Macorís. ¿Y qué pasó con el Hyundai N20? Entonces, yo andaba en un Hyundai Acor gris, que no tiene nada que ver con la policía. ¿Qué tiene que ver un Hyundai Acor con un N20? No sé qué pasó, pero la policía... Tampoco tenía que ver el día con el Hyundai de la pareja de... La policía, mira, mira, Roberto, la policía, yo andaba con una persona, no encañonó y nos mandó a parar. Y yo andaba manejando. Yo me paré muy normal. Lógico, en el momento me puse nervioso porque eran muchas personas. Pero cuando me pasa el hecho, el mismo policía nos dijo, discúlpenos, es que andan un carro atracándose. La pregunta sería, Luis Videlqui, ¿y con quién andaba Paola? Vamos a la pausa.